Por más que subo y bajo, no logro salir del edificio Y me vienen persiguiendo las de este maldito gobierno Mi casa de fantasmas me espera para darte un beso Sube a cada puente y dime qué será por siempre Debajo del umbral tu voz me hace sentir más fuerte Refugniate, que fuego llueve Que vemos nuestras naves con alcohol Esta tarde otra vez Esta tarde otra vez Porque puede ser, puede ser que me vaya Porque puede ser, puede ser que no estés